Meditaciones para el tiempo después de Pentecostés, de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo, del Padre Nicolás Abanchini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita, y digamos con humildad. Onipotente Dios, y Señor, y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad, estás aquí presente en todo lugar. Que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada. Y os pido perdón de todos mis pecados, que detesto con toda mi alma. Y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación, que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Martes de la sexta semana de Pentecostés. Pesca Pedro en el lago de Genesaret. Subiendo a una nave, que era la de Simón, le rogó que la apartase un poco de la ribera. Y sentándose, enseñaba desde la navecilla a las turbas. Aprende de la turba, que se iba con ímpetu a Jesús, el deseo de percibir las cosas divinas. Si tienes a Cristo en la navecilla de tu corazón, te debes apartar de la tierra o de los afectos terrenos. No se pueden a la verdad mezclar el amor de Dios y el amor del mundo. Entonces se sentará como quien domina tu corazón y afectos, y te enseñará verdades sólidas que no puedes alcanzar estando apegado a las terrenas. Luego que cesó de hablar, dijo a Simón, Entra mar adentro y tended vuestras redes para pescar. No contentándose Jesús con que te apartes un poquito de la tierra, te dice, Entra mar adentro. Engólfate en mayor perfección. Siempre te resta mucho más de lo que has adquirido. Guía a amar alta por una elevada intención. Respondió Pedro, Habiendo trabajado toda la noche, nada hemos cogido. Este es el fruto de los trabajos del siglo en orden a lograr dignidades. Nada. ¿Y cuánto se trabaja por esta nada? ¿Y por aquel que sólo es todas las cosas? ¡Qué poco! Más fiado en tu palabra tenderé la red. Y encerraron una gran multitud de peces. Siendo así que en el mismo lugar, antes nada habían cogido. ¿Y por qué ahora? Porque se echó la red en nombre de Jesús y por obediencia. Lo que haces con esta intención, nunca para con Dios deja de ser meritorio. Así correspondió Cristo a Pedro, por haberle recibido en su barco, por haberle apartado algo de tierra. Lo mínimo que a Dios das, lo remunera con lo sumo. Para enseñar a los que le siguen, que nunca les faltará lo necesario para su sustento. Deja el cuidado de lo corporal y está solicito sólo de seguir a Jesús. Oración para finalizar el ejercicio de la meditación Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me habéis inspirado en este rato de oración. Todo os lo ofrezco a vuestra mayor gloria y honra, y os pido gracia eficaz para ponerlos por obra. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y Teresa de Jesús, dadme gracia ahora y siempre, para cumplir en todas las cosas vuestra santísima voluntad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.